Bueno, se pasan este mes con los políticos que ves que hacen un roto de la hostia y al otro día están en un cargo mejor. Dices, ¿pero este qué castigo es? Por haberlo hecho mal. Entonces yo creo que el castigo no es que hay que hacerlo mal para seguir aserniendo. Y yo me pregunto, o sea, estos cabrones que cada uno roba más que otros o miente más, me pregunto, ¿qué gente más baja, qué afán de superación tienen? En la manera de mirar, de bajar en un momento los ojos, de subirlos, de cómo contestan otra vez, de una manera que aquí generalmente suele ser, cada vez que se ven pillados unos por otros, lo que hacen es responder con lo que hizo mal el uno y luego el otro le vuelve a contar lo que hizo mal en su día. Nos encontramos ante un hecho terrible y es que tenemos el Congreso para que se digan todas las mierdas que han hecho. Yo creo que el Congreso esté para solucionar las mierdas, no un campo de batalla y una corrala, ¿me entiendes? De una vulgaridad absoluta y una falta de respeto al pueblo español que no tiene nombre. Porque cuando lo ves hay una cosa que es muy insultante y es pensar que realmente ellos, yo no sé cuán listos se creerán, porque inteligentes no son, otra cosa es ser listo inteligente, es diferente, ¿me entiendes? Que nosotros seamos tan gilipollas. Y eso es lo que a mí me preocupa. O sea, como que están actuando como si la peña no se entrenara de las cosas. Bueno, yo creo que es muy manipulable ahora mismo. La sociedad está en baja, luego la amenaza del hambre es muy importante. No hay nada mejor que meter miedo para llevar a la gente a tu terreno o hacerla pasarlo mal para que veas, ¿ves? Te lo dije y entonces ya lo tienes todo. En fin, es una cosa que es tan lamentable humanamente, o sea, y analizada, me parece que es terrible. Pero vamos, los políticos, quitando algunos que me han parecido muy válidos y maravillosos, que eran políticos como Antigua Roma, ¿me entiendes? Todos los que eran consules y tal habían estado en el campo de batalla primero, ¿me entiendes? Como decía Gutiérrez Mellado, hay dos tipos de militares. Los que están en el frente y los que están en la retaguardia. Y estos viven en la retaguardia. No han visto el frente en su puta vida. Ahora ya es de blanco o negro, o sea, definir al ser humano de esa manera es lo que yo digo a veces cuando me preguntan, digo, usted no me define a mí políticamente, usted es gilipollas, ¿me entiendes? O sea, yo soy de los que, yo no votaría por partido, sino por políticos. Bueno, pero no hay esa opción aquí. No hay esa opción porque no les interesa. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque cuando ya votas a un partido, ya todo el mundo supone que ha votado y está de acuerdo y ya hace lo que le sea de los cojones. Bueno, es la marca, ¿no? Es mucho más fácil, exacto, hijo. Es en plan de esto. Y otro es más complicado. Porque yo puedo elegir a un ministro que es del PP, que me encanta por sus cosas, y a otro que es de Podemos o a otro que es de Ciudadanos, me da igual. O sea, yo los elijo por políticos, no por partido. Pero eso requiere mucho más trabajo por parte del que vota. Claro, y luego el beneficio es peor. Es mucho más fácil hacer un partido, venga, blanco y negro. Ya tengo el blanco, ya tengo la caja. Y ya, una vez la tengo, y veamos el ejemplo de Pedro Sánchez o de muchos políticos que hacían unas propuestas o decían unas cosas y en el día que han llegado al poder han cambiado totalmente y han hecho todo lo contrario. Entonces lo que tú te encuentras es ante un mentiroso absoluto, sea Pedro Sánchez o Pepe Sánchez, me da igual cualquier político porque realmente su país le importa una puta mierda. Lo único que quiere es mantenerse en el poder.